Bueno, trato de poner esto derecho al celular, pero no lo consigo, se escucha, ¿no? Buenas tardes. Bien. Bueno, si les parece vamos arrancando, ahí ya pusieron a grabar, así que ya estamos con 15 minutos de quórum, podríamos decir. Bueno, mi nombre es Romina Butera, soy parte de la comisión directiva de la Unión de Trabajadores de la Educación, soy vocal de junta de clasificación, también de nivel primario, maestra de grado, con dos cargos titulares en nivel primario, ahora licenciado por mi función sindical, y bueno, me han invitado desde la Secretaría de Educación de la UTE a compartir este espacio, que tiene que ver en cómo el sindicato, nuestro sindicato, la Unión de Trabajadores de la Educación, habilita los espacios para la formación continua docente. Estos espacios están habilitados sindicalmente desde el Centro de Formación Profesional número 14, que es un centro de formación conveniado con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, y que en nuestro caso tenemos unas, tiene, o tenemos también me incluyo, tenemos unas líneas políticos, pedagógicos y sindicales muy claras, que van en la línea de dar a los y las docentes un espacio de formación que escuche fuertemente las demandas genuinas que tienen a través del recorrido en el sistema educativo, como maestros y maestras del nivel primario. Esto entendemos que tensiona las formas tradicionales de formación docente continua que pueden ser proporcionadas del gobierno de la ciudad, incluso desde otras instituciones. Nosotros nos paramos muy fuertemente aquí, en esta posición, de formación. Y entonces nos planteamos de qué manera, a través de estas capacitaciones, talleres y diferentes modalidades e instancias, podemos nosotros y nosotras escuchar estas demandas y habilitarlas para que sean parte de esta formación. Como sabemos, estamos en un contexto internacional donde se trata justamente de desnacionalizar la educación y descontextualizarla, proponiéndonos enlatados, proponiéndonos formaciones que son globales y que no tienen en cuenta, justamente como mencionaba recién, no tienen encuesta, encuentran estos contextos nacionales y nosotros en nuestra gran extensión que tenemos en nuestro país, los contextos regionales, los contextos zonales, que son muy disímiles entre sí. Entonces nos parece sumamente fundamental poner en el centro de la formación que podemos ofertar, ofrecer, me gusta más que ofertar, poner en el centro de la formación estas demandas, y consideramos que es un acto contrahegemónico. Y acá traigo alusión a quien dio, participó de la apertura de esta semana virtual, UNIPE, que es Adriana Puigros, ella en alguna de sus últimas publicaciones, y yo la he leído y la he escuchado en una de sus entrevistas, habla de alternativas, alternativas en educación, y en este caso nosotros lo tomamos desde la alternativa en la formación docente, donde sabemos que las corporaciones, las grandes corporaciones, Netflix, Google, y hasta incluso Pearson, tratan de apoderarse de esta formación hacia los y las maestras, e incluso ella menciona apoderarse de los espacios escolares, o sea, utilizar esta formación docente para apoderarse justamente estos espacios escolares. Y nosotros a través también de nuestra Secretaría de Educación tenemos una instancia, un espacio que se llama Congreso Pedagógico, que también le da voz, y es un espacio de formación entre pares, y que justamente tomando a dos compañeros que están a cargo del Centro de Formación Profesional, que es la regente Irene Tomé, los voy a mencionar, y Daniel Arroyo, su secretario, hicieron una publicación en este Congreso, y voy a leer textual cuáles son los ejes pedagógicos en los que nos posicionamos muy fuertemente. Ellos dicen, estas propuestas tienden a interpelar cuál es la concepción del sindicato, cómo se forman los y las trabajadoras de la educación, cómo podemos incidir en el currículum y las políticas educativas, entre otras cuestiones. En este hacer, reconocemos fuertemente al docente, a las docentes, a los y las maestras y les maestres, como productores de saberes y conocimientos. Y para ir cerrando esta especie de introducción de cómo el sindicalismo habilita estos espacios de formación, voy a describir brevemente, porque además, desde nuestro sindicato pisamos muy fuertemente los territorios, cuando decimos territorios es pisar las escuelas, es pisar los distritos en cómo se organiza nuestro nivel primario. Entonces, desde ese lugar tenemos una organización sindical que trata de tener una fuerte presencia en las escuelas. Esto se da a través de la elección de delegados y delegadas, que se constituyen en la vía de diálogo fundamental entre lo que es nuestro sindicato y lo que es la escuela con su hacer cotidiano. Y en este sentido, a través de estos representantes en las escuelas, que a su vez entran en diálogo con los referentes distritales y a su vez con la Secretaría de Educación, es de esta manera como desde el Centro de Formación Profesional se habilita este espacio de escucha y de diálogo para ir pensando cuáles son los contenidos, cuáles son las demandas, cuáles son los intereses genuinos que tienen los y las docentes al momento de formarse. Bueno, y la cuestión más de los contenidos, que justamente así se llama este espacio, la va a encarar Carlos, no sé si después se sumará Mauro, que estaba con algunas cuestiones personales, pero bueno, ellos son los que van a hacer hincapié en toda la cuestión de los contenidos justamente en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales. Así que bueno, les doy paso. Gracias Romy, fuiste muy clara. Yo creo que Mauro no va a poder sumarse, está atrapado en la burocracia de la toma de cargos de la Ciudad de Buenos Aires, a la que estamos todos las y los docentes expuestos en este tiempo. Así que será mi responsabilidad intentar comunicarles por lo menos una parte, sino todo lo que nosotros teníamos ganas de compartir aquí con colegas. Mi nombre es Carlos Vidal, soy maestro de grado en la Escuela 15 del Distrito 3 en el turno mañana. Tengo un rol en el sindicato dentro del CFP y luego también formo parte del equipo de Escuela de Maestros en el Gobierno de la Ciudad y soy profesor de didáctica de las Ciencias Naturales 1 y 2 en un profesorado para el nivel primario de la modalidad especial en la matanza. Me defino como docente de grado porque ese es mi trabajo, ese es donde hago yo mi desarrollo personal. Pero con el paso de los años y con la formación continua docente, empecé a encontrar en las discusiones alrededor de la didáctica de las Ciencias Naturales un espacio donde podía también poner la cabeza en movimiento un poco más y a medida que iban pasando los años me encontraba con que era un espacio donde había mucho para trabajar y había mucho para trabajar desde el aula y encontré en el sindicato en el que milito, que es UTE, una posibilidad de hacer ese desarrollo dentro del CFP y en los últimos 6, 7 años estuve trabajando en ese espacio, junto con Mauro en este caso que tiene un recorrido análogo pero en el área de las Ciencias Sociales. Ah, Griselda de Capallán, ¿cómo estás? Qué hermoso que es Capallán en Catamarca. Saludos, bienvenida. Con Mauro trabajamos alrededor de la didáctica de las Ciencias, tuvimos la oportunidad en muchos casos de trabajar juntos y nuestra idea hoy era compartir algunos aspectos de las discusiones que tenemos en el área, sobre todo porque entendemos que la enseñanza de las Ciencias tienen algunas particularidades que permiten tirar un poco de la soda y discutir algunas cuestiones que consideramos centrales. En línea con lo que planteaba Romina, esta oreja que tiene el sindicato en las escuelas, este ir y venir que tiene con los compañeros y las compañeras en las escuelas permite percibir que hay algunas demandas docentes que son genuinas y hay muchas que dan vuelta alrededor de qué hago en el área de Ciencias. En las dos en este caso, vamos a hablarlo en este caso en general de las dos. Todos sabemos que salvo excepciones, salvo que uno como docente tenga un particular gusto por esa área, en general las Ciencias ambas tienden a quedar relegadas tanto en horario, en demanda, incluso demanda no solo del sistema, sino a veces demanda de las familias demanda de las conducciones, en pos de, por ejemplo, matemática o prácticas de lenguaje pero sabemos que las compañeras y los compañeros tienen eso dando vueltas y de fondo en la cabeza la idea de, che, no estoy dando la suficiente cantidad de horas naturales no estoy dando la suficiente cantidad de horas de sociales y de nuestro recorrido, por este espacio de formación sindical encontramos que esa demanda que viene a través de, como decía Romy de los delegados y las delegadas en las escuelas, tiene que ver con es un espacio donde los docentes y las docentes solemos manejarnos con más inseguridad en el caso de Ciencias Naturales una cosa que escuchamos mucho de los compañeros y compañeras es cierto temor a una pregunta que no tenga respuesta una mirada sobre el área que implica la idea de que el docente de Ciencias Naturales debe saber mucho sobre el mundo natural y que eso implica, sobre todo con, como sabemos, niñas y niños con mucho interés en el área en general, pueden exponernos a preguntas que no para la cual a veces creemos como docentes que no tenemos respuestas y que quizás en otras áreas es más difícil que nos encontremos con esa inseguridad yo como docente me pienso, tengo a veces más miedo que me hagan una pregunta compleja sobre alguno de los procesos históricos que estamos trabajando a una operación matemática para la cual yo no tenga respuesta entonces en ese juego nos encontramos con una demanda genuina de trabajar el área y que tiene más que ver con cómo hacer para que los compañeros y las compañeras encuentren el espacio, la seguridad de trabajar en el área y que a partir de esto que comentaba recién entendemos que hay mucho trabajo con los contenidos específicos del área que tienen que ser abordados para que los docentes y las docentes tengan la seguridad de poder llevarlos adelante con qué nos encontramos en estos 6, 7 años de recorrido en el aula en el aula de formación docente continua sobre todo en estas áreas tres para nosotros demandas centrales que son transparentes a las áreas pero que nosotros las vemos en estas áreas una, la necesidad de los compañeros y las compañeras de ser escuchados de que sus demandas, de qué es lo que necesitan dentro del aula sea escuchado, también ser leídos después vamos a hablar un poco más sobre eso que es cierta necesidad de los docentes y las docentes de poner en palabras, de escribir Romy hablaba del congreso pedagógico como bueno, es un espacio privilegiado para esa producción docente y también nosotros intentamos dentro de nuestro espacio producir espacios o propiciar espacios de producción para que los y las docentes puedan poner por escrito esa construcción que hacen dentro del aula y los espacios que tenemos de intercambio dentro de esto y después, como decía antes un trabajo muy centrado en los contenidos de las áreas nosotros notamos en los últimos tiempos cierto hartazgo de los compañeros y las compañeras ante la demanda de adaptación continua la idea de que el rol docente como que es tener que estar todo el tiempo adaptándose a las situaciones que plantea una idea de un docente que solo se vuelve espectador de lo que sucede o sea, se encuentra con una situación y debe reaccionar a esa situación y no un docente que puede de alguna manera propiciar cómo van a llevarse adelante sus clases tener cierto control sobre el desarrollo de eso con la necesidad, si quieren, de adaptar transformar, repensar pero no un docente que solo debe trabajar ante emergentes que suceden por fuera de su control también atado a eso una idea de cierta demanda constante del docente de repensar su propia práctica como si se repensar su propia práctica fuera algo posible de hacer en abstracto una demanda de pensar todo el tiempo lo que estás haciendo que como título parece interesante pero que a veces cae en el vacío y se vuelve una demanda de la cual los docentes y las docentes parecieran no tener una respuesta y que nosotros encontramos una solución a eso en el trabajo alrededor de de los contenidos y en la línea de lo que planteaba Romina también una cosa que empezamos a encontrar es algunas grietas que empiezan a aparecer en el trabajo docente lo notamos en las demandas que que aparecen de la gestión del aula todo esto de las empresas tecnológicas intentando ingresar adentro de las escuelas ingresan con con la excusa de la gestión de aula ninguna viene abiertamente a reemplazar al docente su rol pedagógico sino aparecen todo el tiempo como una ayuda posible para poder enseñar mejor y en esas grietas que aparecen en ese planteo a soluciones de problemas que parecieran por momentos no existir es el espacio que encuentran estas estas empresas estos conglomerados para entrar al aula que no dejan de ser muy parecidos a lo que aparecía en algún momento con no sé el ejemplo de la revista Jardincito o de maestra de primer ciclo paquetes cerrados que le proponen a los docentes herramientas para ayudarlos pero que por momentos se proponen reemplazarlos digamos también nos encontramos con compañeros y compañeras que encuentran alternativas en propuestas individuales o sea docentes o profesionales que entregan sus asesorías docentes desde las redes sociales desde internet y que proponen también paquetes cerrados para resolver problemas pero que de alguna manera están reemplazando alguna autonomía docente y lo que sí notamos también fue cierto corrimiento de la centralidad de por ejemplo los libros de texto los manuales de 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 las clases de sociales y naturales y estamos también con Mauro intentando entender bueno quién está tomando ese 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 rol que por momento tenían de soberanía pedagógica los manuales ¿no? como bueno el manual es un espacio donde puedo refugiarme que sé que me va a poder llevar adelante que me va a permitir este ver todos los contenidos es una especie de tabla que me mantiene a flote dentro de un área que pareciera no manejar nosotros estamos notando cierto retiro de eso del aula los compañeros y las compañeras de alguna manera confían menos en esas producciones pero estamos en una instancia de transición a ver dónde si eso va a volver a empoderar a los docentes en tomar decisiones sobre eso o si va a ser reemplazado por otros en este caso este producciones cerradas de contenidos de las fundaciones de empresas de lo que sea ¿no? este incluso productos con buenas intenciones como por ejemplo toda la producción audiovisual de encuentro por ejemplo que por momentos pareciera funcionar como un reemplazo de la tarea de aula ¿no? que pasa a veces cuando algunos de los trabajos que quiero hacer yo de los contenidos que quiero hacer yo se agotan en ver un capítulo de zamba ¿no? o se agotan en ver un capítulo de casurros misión astronómica porque es un tema de astronomía que yo no manejo entonces como confío en quien produce el contenido entiendo que ese contenido puede de alguna manera reemplazarme a mí como docente dentro del aula y es algo de lo que con Mauro queremos queremos trabajar ¿qué hacemos nosotros? ¿cuál fue nuestra decisión dentro del CFP y dentro específicamente de las áreas de ciencias naturales y sociales? lo que decidimos nosotros es pararnos como docentes o sea ser Mauro y yo colegas de aquellas personas con las que nosotros estábamos trabajando dentro de los espacios de formación ¿sí? como decía Romina una de las perspectivas que teníamos que era muy interesante que después por ahí vamos a ampliar un poco más es había una escuela en un distrito en la que una delegada un delegado identificaba que los compañeros querían trabajar con más intensidad un contenido del área entonces organizábamos en un cuatrimestre un trabajo en esa escuela donde se convocaba a otros docentes del distrito a sumarse a ese espacio de formación en general muchos de los docentes que participaban eran docentes de la escuela donde se llevaba adelante este espacio de formación con lo cual también nos permitía trabajar colectivamente en una escuela con una perspectiva más por ejemplo de planificaciones y cadas que después vamos a ampliar un poco más pero la idea era pararnos desde el rol de colegas desde maestros de grado que en el caso de los dos seguimos trabajando dentro de las escuelas primarias y desde ahí para poner trabajar con los compañeros y las compañeras ¿qué trabajábamos en las dos áreas? no voy a desarrollar lo que lleva adelante Mauro pero les voy a contar un poco por dónde iba una propuesta que llevó adelante Mauro durante mucho tiempo muy fuertemente es un abordaje de los contenidos del área de ciencias sociales a partir de juegos de simulación se los cuento muy brevemente pero a partir de alrededor de algunas de las ideas básicas del contenido se proponían juegos donde los alumnos y las alumnas podían recorrer algunos de estos procesos en este caso históricos asumiendo distintos roles dentro de ese recorrido histórico y eso le permitía trabajar en extenso y profundizar acerca de cómo los distintos actores sociales habían sido atravesados que habían participado de esos procesos que es un contenido que es una manera de trabajar bien de la escuela primaria y que los docentes y las compañeras y los compañeros recibían con mucha con mucha curiosidad porque les permitía abordar contenidos del área de sociales de una manera que a ellos realmente les permitía distribuir la manera en que se apropiaban esos contenidos ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos que había algunas maneras de abordar el área de sociales que ponían limitaciones al involucramiento de nuestros alumnos y alumnas ahí y que espacios como los juegos de simulación de rol permitían abordajes múltiples del mismo contenido donde alumnos y alumnas podían luego trabajar en conjunto habiendo hecho un recorrido particular cada uno y cada una de ellos eso enriquecía la profundidad y permitía profundizar un montón los conceptos y le daba al docente mucha libertad para ir adaptando el recorrido que quería darle a ese contenido sin despegarse en ningún momento de cuáles eran las ideas básicas que proponen el diseño trabajar después vamos a ampliar un poco más cómo entendíamos nosotros el diseño en esto en el caso de naturales muchas de las propuestas que nosotros hacíamos era por ejemplo trabajar alrededor de proyectos hay yo formo parte del equipo de ciencias naturales de escuela de maestros mucha producción últimamente de secuencias para llevar adelante algunas ideas y algunas ideas básicas propuestas en el diseño y lo que nosotros entendíamos era que había una vacancia en la producción de algunos proyectos que también en este caso le permitieran a los docentes trabajar de una manera más compleja con sus alumnos quizás a veces más en extenso y en el caso de naturales nosotros proponemos por ejemplo proyectos que tienen que ver con el bloque de materiales y trabajar con cuál sería por ejemplo una pelota perfecta para el recreo entonces desarrollábamos alguna serie de trabajo con los docentes y las docentes que les permitiera a ellos planificar proyectos de ese tipo que abordaran contenidos del área de una manera profunda y que no los pusiera ante la situación de derivar por ejemplo uno de los problemas que los compañeros y las compañeras nos expresaban todo el tiempo era que ellos sentían que por momentos las clases se les iban de control yo doy siempre un ejemplo porque aparece mucho que es hay mucha una clase de naturales que pierde el eje termina con un alumno preguntándote pero profe vos crees en Dios ¿no? ¿por qué? porque el área en sí misma implica una serie de preguntas y preguntas y preguntas que a veces los docentes genuinamente entendemos que debemos responder a toda pregunta que aparezca porque entendemos todas las preguntas como genuinas la clase se nos va un poco de control y termina con una pregunta la cual no tenemos ganas de responder nos incomoda y queda cuenta de que esa primera discusión acerca de por qué el agua hierve a 100 grados derivó hacia un lugar para el cual nosotros no estábamos preparados para responder o no queríamos responder entonces la idea de trabajar proyectos en este caso algunos contenidos no todos permitía que el docente tuviera una planificación en extenso de lo que se planteaba hacer y pudiera todo el tiempo ir navegando sobre esas variaciones que aparecían y que tuvieran claro siempre un objetivo hacia el final en este caso producir la mejor pelota posible para un recreo ¿por qué? porque esto permitía centrar la atención en la enseñanza una cosa que nos pasaba y que aparece mucho con los compañeros y las compañeras es en la idea de atender a la diversidad la atención del compañero y la compañera se diversificaba en las distintas alternativas que tenía que plantearme a cada uno de sus alumnos y que lo que nos planteaban era que esa inseguridad por los contenidos se multiplicaba por la inseguridad de no saber qué hacer con cada uno de sus alumnos para atender a cada una de sus particularidades entonces lo que nosotros le proponíamos era miren centrémonos en pensar muy bien la enseñanza asumiendo que en este espacio colectivo de producción nosotros podemos anticipar muchas de las cosas que van a pasar en el aula que no nos encontramos cuando no entramos al aula de sexto grado el primer día de clase con algo para lo cual nosotros no tenemos ninguna previsión posible entonces un recorrido por los contenidos del diseño y nuestra propia experiencia personal nos iba a permitir anticipar un montón de cuestiones y centrar nuestro trabajo dentro del área en esas anticipaciones y darle a los compañeros y las compañeras mayor seguridad para trabajar en el área ¿cómo lo logramos? ¿qué herramienta le damos a los compañeros y las compañeras para que tengan seguridad para trabajar en el aula? primero que nada sobre todo en el área de ciencias naturales delimitar aquello que debe ser abordado en el aula aunque parezca redundante a veces no tener claro cuáles son los límites exteriores de eso que quiero trabajar es lo que da inseguridad ¿qué quiere decir? por supuesto que una conversación sobre las fases de la luna puede llevar a una pregunta sobre los agujeros negros puede pasar por supuesto que una pregunta acerca de adaptaciones de los seres vivos al ambiente puede llevar a una pregunta de quién creó al primer hombre preguntas para las cuales el aula tiene una posibilidad de conversación pero que a veces los docentes no queremos ir hasta allá porque entendemos que ese tipo de conversaciones nos desvían lo que queríamos hacer entonces nosotros planteamos muy fuertemente la idea de delimitemos muy claramente qué vamos a trabajar en el aula sobre qué vamos a reflexionar cuáles son los contenidos que vamos a abordar pero sobre todo delimitar el exterior de ese contenido es hasta dónde voy a ir entonces ¿qué nos ayuda a delimitar eso de manera correcta y qué es lo que nosotros trabajamos fuertemente en estos espacios de formación? el diseño curricular porque entendemos que el diseño curricular es el ordenador sobre todo son momentos donde parte de los intentos de meterse con la educación con quitarle sentido o vaciarla de sentido a la educación es meterse con el diseño que finalmente es uno de los estructurantes más fuertes si no el que más de cuál es la educación que nosotros queremos trabajar y llevar adelante en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires digamos qué es lo que nos proponemos nosotros como actores sociales transmitir interculturalmente entonces nosotros entendemos que defender el diseño en estas áreas con sus luces y sombras discutir esos espacios que pueden ser discutidos o ampliar lo que pueda ampliarse en el diseño es el diseño el que nos ordena finalmente porque si nosotros tenemos claro cuáles son las ideas básicas que tenemos que abordar en el diseño es muy poco probable muy poco probable que como docentes entremos en espacios que no manejamos entonces centrar nuestra atención en el diseño ir y volver al diseño delimitar bien cuál es el espacio en el que nos vamos a trabajar funciona también como antídoto ante todas estas interrupciones e ingresos y distracciones que vienen por fuera del aula por fuera de la escuela por fuera de la necesidad genuina de los compañeros y las compañeras por fuera de la necesidad genuina el deseo el interés de nuestros alumnos y alumnas de la comunidad educativa el diseño encontrar el diseño el respaldo para nuestras decisiones pedagógicas nos inmuniza un poco contra esas intenciones constantes de corrernos de aquello que se espera de nosotros y de nosotras entonces siempre vamos a trabajar centrados en el diseño y también pensando una mirada desde lo común y no centrada en la excepción ¿qué quiere decir? hay un lugar un sentido de época que nos hace todo el tiempo mirar la excepción ese mirar la excepción también produce en el compañero y en la compañera una instancia de si quieren de duda de expectativa de de expectativa de que algo va a irrumpir en su proceso que eso va a pasar es imposible que nos suceda las aulas son espacios disruptivos pero una cosa es una disrupción que uno espera en términos pedagógicos y una cosa es estar todo el tiempo atravesado por la idea de que yo tengo que prestar atención a lo excepcional acá van a suceder cosas que no son esperadas nosotros entendemos que dentro de las áreas lo que tenemos que buscar es lo común es aquello en lo que podemos estar seguros que nos vamos a encontrar o que podemos esperar que suceda hay áreas en las que pareciera eso estar más resuelto uno piensa en el área de matemáticas y las posibilidades que uno va a encontrarse de estrategias de resolución para algunos problemas que aparecen en el área uno podría listarlos bastante bueno nosotros nos proponemos es que en el área de sociales y naturales eso también es posible es posible anticipar cuáles van a ser los modelos teóricos que van a aparecer entender que el conjunto de alumnos de sexto grado con que los vamos a encontrar tuvieron una maestra o un maestro el año pasado y que podemos trabajar con ese compañero y compañera para entender un poco más y tratar de prever qué es lo que va a aparecer y jugar entre eso de lo común que tiene ese conjunto de niñas y niñas y eso de lo común que tenemos los docentes que es el ordenador que es el diseño curricular entonces entre esas dos ideas permitir a los compañeros y las compañeras planificar pensar su año pensar su desarrollo dentro del área de un espacio de seguridad donde ellos y ellas pueden anticipar qué es lo que va a pasar a partir de esas dos variables de entender que aún en la diversidad de trayectorias escolares que van a tener sus alumnos va a poder encontrar un espacio de lo común y estas áreas sobre todo de las áreas de ciencias naturales tienen mucho de común hay muchos de intereses comunes dudas comunes consultas comunes y maneras de pensar el mundo natural comunes esto también tiene que ver con pensar esto desde la perspectiva de el desarrollo profesional de las decisiones que uno va tomando y entender que a lo largo de todo su recorrido profesional dentro del aula uno va a encontrarse en grados distintos materias distintas grupos distintos y que esa variación es muy rica no tiene que implicar un espacio de temor digo nos pasa con muchos compañeros y compañeras que al finalizar los cursos dicen bueno ahora sí voy a agarrar le voy a decir a la dire que me dé naturales de séptimo antes no me animaba y ahora siento que puedo encarar contenidos de ese grado porque finalmente entendí o pude pensar con otros y con otras cuáles eran los contenidos a abordar y no una especie de nebulosa donde no sé que hay en naturales o me puedo encontrar con cosas que me van a que me van a poner en una situación incómoda entonces en contra de lo que alguna vez dijo un ex ministro de la ciudad de prepararnos para la incertidumbre lo que nosotros queríamos construir con los compañeros y las compañeras son certidumbres profesionales nosotros somos profesionales de esto podemos anticipar mucho de lo que va a pasar y podemos tomar decisiones al respecto bien en la línea de lo que veníamos diciendo en naturales nosotros trabajamos con 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 el diseño curricular y trabajamos de dos maneras una como dijimos a la luz de discutir algunos proyectos específicos alrededor de algunas ideas básicas del contenido y después dando cuenta de estas a veces inseguridades que hay respecto del área centrándonos en un trabajo con los compañeros y compañeras alrededor del contenido disciplinar entender algunas de las de los marcos teóricos que sostienen los bloques del área por ejemplo en el segundo ciclo los bloques de ciencias naturales ahí los tienen de memoria pero son bloques de materiales fuerzas en movimiento seres vivos tierra y universo cada uno de esos bloques está parado alrededor de un marco teórico como decimos siempre no son fuerza de movimiento no es física para niños seres vivos no es biología para purretes es una construcción que la ciencia escolar realizó para la escuela es un conjunto de conocimientos en sí mismo específico para la escuela primaria pero se parece utiliza herramientas de abreva en los contenidos construidos por ciencias eluditas que no son las que trabajamos en el área pero que están ahí entonces por ejemplo el bloque de materiales está parado arriba de lo que conocemos como la teoría cinético corpuscular entonces una de las ideas que nos proponemos nosotros dentro de lo que abordamos en el área es trabajar ese tipo de contenidos conceptuales que no son contenidos que directamente uno va a trabajar con sus alumnos y alumnas pero que le dan al compañero y a la compañera la seguridad de que está navegando en aguas conocidas cuando se mete con el bloque de materiales y puede tomar decisiones no solo responder preguntas sino adaptar una actividad proponer una alternativa dar cuenta de esa diversidad que aparece en el aula pero desde un espacio de anticipación y de seguridad porque maneja el contenido él o ella mismo mucho más fluidamente porque entiende hasta dónde va y entiende sobre qué contenido está parado dentro del área de naturales la estrategia que nosotros construimos en los últimos años es la siguiente voy a en estos últimos minutos a tratar de compartirla con ustedes de la manera más detallada posible a veces cuando los compañeros y las compañeras se encuentran ante la pregunta de por qué enseñamos ciencias naturales en la escuela responden cuestiones como por ejemplo para propiciar las vocaciones científicas o para que no sean engañados en el futuro porque con las etiquetas de los alimentos o para que para para acrecentar la natural curiosidad de los niños para que entiendan el mundo digamos cuestiones que tienen que ver a veces o porque por ejemplo pasa mucho séptimo grado porque en la escuela secundaria van a tener biología química física astronomía y geografía y geología y qué sé yo y si no saben estas cosas de la primaria no van a poder aprender en la secundaria y una de las cosas que primero delimitamos acá es que estos contenidos de la escuela primaria tienen un fin en sí mismo dentro de la escuela primaria no son un trabajo para después lo que nuestros niños y niñas aprenden en la escuela primaria dentro del área de ciencias naturales es si quieren para este momento de su vida es para que construyan un lenguaje una manera más de mirar el mundo que la enriquezca que la vuelva más profunda que la vuelva más emocionante que la vuelva más compleja y que para esa producción entendimos que el lenguaje de las ciencias es un lenguaje que va a ir por ese lado entonces si entendemos eso nosotros nos propusimos trabajar alrededor de algunas preguntas sobre las que entendemos que un niño o una niña de la escuela primaria debería poder conversar cuando termina ¿sí? son una serie de preguntas que intentan plantear que intentan dar cuenta de cómo fue el recorrido de ese niño o niña en la escuela primaria les doy un ejemplo y lo desarrollo es esperable que a un niño o niña que termina la escuela primaria uno quiera conversar sobre las nubes y pueda preguntarle ¿de qué están hechas las nubes y ese niño y esa niña no contesten de algodón ¿sí? este sino que pueda empezar una conversación que ponga en juego parte del contenido del bloque materiales de las ciencias entonces lo que nosotros nos proponemos es estas mismas preguntas recorrerlas con los docentes y las docentes intentando encontrar de qué recorrido dentro del diseño curricular nos va a permitir responder esa pregunta por ejemplo si yo me pregunto ¿de qué están hechas las nubes? una posible recorrido es creer que esto va a estar respondido dentro del bloque tierra-universo por ejemplo ¿sí? ¿por qué? porque el bloque tierra-universo trabaja sobre por ejemplo la atmósfera terrestre ¿sí? entonces uno podría pensar que una discusión sobre las nubes va a tener que ver con la atmósfera con discusiones acerca del viento de la lluvia de cuestiones que tienen que ver con ese bloque pero también es posible pensar que en realidad una conversación acerca de qué están hechas las nubes está más basada en el bloque de materiales ¿por qué? porque lo que hay ahí es una discusión clásica sobre estado de agregación de la materia piensen un minutito quienes estén ahora escuchando en vivo o diferido esto ahí se ríe Irina porque sabe para dónde va la pregunta ¿de qué están hechas las nubes? ¿sí? alguien prendió un micrófono así que si quiere contestar de qué están hechas las nubes está abierta el espacio de conversación la respuesta que obtenemos de nuestros alumnos y alumnas y de los compañeros y compañeras docentes en el 90% de los casos o 99% de los casos es las nubes están hechas de agua cosa con la que estamos todos de acuerdo pero ante la pregunta de en qué estado de agregación está todos y todas solemos contestar está en estado gaseoso o no veo caras ahí Romy sonríe y evidentemente no están en estado gaseoso las nubes están en estado líquido ¿sí? son gotas de agua condensada que flotan encima de nuestras cabezas sostenidas por aire caliente y un montón de otras cuestiones más ahora lo que nosotros proponemos con este tipo de preguntas es abrir y empezar a tirar de ahí y tratar de entender cuando los compañeros y las compañeras se dan cuenta que su propio modelo sobre las nubes entra en contradicción con los contenidos y las ideas básicas del diseño curricular de la escuela primaria del bloque de materiales eso nos abre una puerta a discutir cómo se trabaja ese bloque ¿sí? y de paso corremos parte de la inseguridad sobre el bloque y eso nos abre la puerta a discutir un montón de conceptos un montón de ideas alrededor de ese bloque que a veces están obturadas o cerradas porque los contenidos de la escuela primaria del área de ciencias naturales son contenidos de una cotidianeidad enorme están tan dentro de nuestro trabajo cotidiano de nuestra vinculación cotidiana con la naturaleza que a veces nuestros propios modelos mentales son más fuertes que nuestra formación docente por ejemplo entonces este tipo de preguntas les voy a listar algunas de las preguntas con las que trabajamos para que entiendan por dónde va y por qué entendemos que estas preguntas sirven para tirar por ejemplo ¿qué son las nubes? ¿por qué tiemblan los vidrios de mi casa cuando hay un trueno? ¿de qué están hechos los árboles? ¿qué es eso verde que salió en el pan? ¿por qué la luna tiene fases? ¿por qué hace más calor en verano? ¿por qué todas las pelotas que tiro caen al piso? ¿por qué flotan los astronautas en la estación espacial? estas ocho preguntas de alguna manera subsumen todas las ideas básicas del diseño curricular ponen en juego los contenidos del área de ciencias naturales que un alumno o una alumna que recorre la primaria completa debería no necesariamente contestarlas de manera correcta pero sí plantearse que puede llevar adelante una conversación sobre eso y sus respuestas van a estar atravesadas por los modos de conocer propios de las ciencias naturales los contenidos propios de las ciencias naturales entonces lo que nosotros nos proponemos es que los compañeros y las compañeras recorran estas preguntas con nosotros para que de una manera sostenida colectiva atravesada por las experiencias de los compañeros y las compañeras atravesada por la experiencia de Mauro y mía como docentes de grado y como ya docentes de formación continua hace muchos años uno no no puede despreciar la experiencia nosotros clarificamos con nuestros compañeros que muchas de las respuestas que vamos a obtener nosotros ya sabemos cuáles van a ser ¿no? por ejemplo ¿de qué están hechas las nubes? de agua en estado gaseoso esa es una respuesta clásica ¿de qué están hechos los árboles? de nutrientes del piso ¿por qué flotan los astronautas? porque no hay gravedad ¿por qué hace más carajo en verano? porque la Tierra está más cerca del Sol todas esas respuestas que son incorrectas digamos dan cuenta de cómo se construyen esos modelos mentales no solo dentro de nuestra cotidianidad sino dentro de la escuela y eso es lo que nosotros le proponemos a los compañeros y a las compañeras cortar ¿sí? y trabajar con eso con sus alumnos y plantearles ese desafío de decir mira compañero viste que a vos te pasó que cuando hiciste te hiciste esta pregunta te encontraste con estas limitaciones bueno ahora que la estuviste recorriendo con nosotros pudiste construir herramientas para que tus alumnos y alumnos de alguna manera corten esa cadena ¿sí? y dentro del área de ciencias naturales puedan abordar este tipo de este tipo de contenidos en definitiva y para cerrar para no extender mucho esto más nosotros nos proponemos un trabajo que da cuenta de nuestro rol docente que se hace cargo de la propia historia personal y profesional que asume que un docente está en condiciones de prever lo que va a suceder en su aula y de planificar adelantado qué es lo que va a suceder que tiene la capacidad profesional luego de resolverlo sobre gente que no controla que la mejor manera de saber qué va a pasar en un aula y poder planificar a largo plazo y hacerlo con seguridad es manejar los contenidos que se van a trabajar entender el diseño curricular como una herramienta a favor del docente y no en contra entender la restricción que propone el diseño como una herramienta a favor y entender que hay muchos hay mucho para trabajar con nuestros alumnos en el aula la idea de que nuestros alumnos tienen respuestas del área de ciencias naturales que nosotros no tenemos es una una manera romantizada si queremos de a veces evitar trabajar el contenido yo no lo manejo los chicos lo manejan un montón porque ahora tienen un montón de acceso a información entonces yo puedo correrme de ese rol lo que nosotros queremos es no que el compañero y la compañera entiendan que tiene un rol de trabajar ahí y que tiene que llevarlo delante del aula con responsabilidad entonces en el juego entre esas situaciones entre el diseño en su propia experiencia profesional y el conjunto de alumnos y alumnas que tiene delante es donde el docente va a si quieren sentirse empoderado es una palabra que por ahí está remanida con la capacidad de llevar adelante el área que es lo que nosotros queremos es un cuarto del contenido de la escuela primaria por lo menos el aula de ciencias naturales y a veces no tiene el tiempo que nuestros niños y niñas se merecen y si nosotros entendemos la enseñanza de las ciencias naturales les permite construir un lenguaje nuevo una manera más rica de ver el mundo negárselo es no estar garantizando los derechos entonces entendernos a nosotros mismos como parte de una escuela como parte de un montón de docentes que van a tener con nuestros alumnos asumir la responsabilidad de trabajar estos contenidos con ellas y con ellos que les va a permitir el año que viene trabajar esos contenidos con el compañero o la compañera que me sigue es una responsabilidad docente y es en ese marco en el que nosotros pensamos pensamos sindicalmente como colegas y como compañeros que estos espacios de formación se deben dar para cerrar voy a leerles un pequeño fragmento de un poema de que creo que la compañera Griselda quizás conozca de Luis Franco que es un poeta que dice así cuanto más se adentra el hombre en los laberintos profundos de su pensamiento en sinuosidades más secretas de su alma menos debe olvidar que existe afuera un glorioso mundo de montañas y de árboles de estrellas y bestias de aguas en ascenso y descenso coordinados de aire que entra en nosotros a limpiar la púrpura de nuestro corazón de un cielo traducido en gozo manantial de los pájaros muchas gracias no sé cómo es la continuidad de este espacio si ya nos vamos si cerramos si alguien terminar de hacer alguna pregunta o un comentario estamos abiertos a esa conversación y si no nos despedimos con la alegría de haber tenido este espacio para compartir con colegas aquí en esta semana de la UNIP así que por mi parte mil gracias a todos y a todas por este espacio yo quiero decir que me dio ganas de hacer el curso con vos cuando quieras cuando quieras porque es una natural es una de mis áreas flojas bueno esa es la cuestión una cosa que siempre decimos es casi imposible pensar que un maestro diga prácticas de lenguajes es mi área floja daría más vergüenza decir una cosa así ahora sobrenaturales lo podemos decir y eso funciona como un escudo para no hacerlo nuestra idea es romper con esa cuestión intentar saber que todos tenemos y podemos hacerlo también bueno compas yo lo que quisiera es agradecerle mucho a los dos tres con Mauro que los estuvo preparando con mucho cariño y responsabilidad como siempre pero bueno les salió un cargo nuevo y cargo Marta mata cualquier otra actividad así que bueno agradecerles muchísimo la verdad Carlos y Romy muy interesante todo gracias Romy por poder contar un poquito cómo trabajamos entre el área y la Secretaría de Educación bueno Carlos como siempre interesantísimo y además esa cosa de transmitir tu deseo de enseñar y de que otros se enganchen con las ciencias que nada que es muy motivador siempre así que bueno agradecerles mucho y bueno difundiremos la charla para que esto pueda seguir llegando y para que más compañeros participen en los cursos que dictan nuestros compañeros un abrazo muchas gracias a todos y a todos que tengan un hermoso día chau 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 gracias disculpe y sees y Sí, Marisa.